En la U Muy bien, seguimos, seguimos con más de Somos Tres Revistas, lamentable la denuncia que hasta el día de hoy me imagino que no es la única mujer, hay muchas mujeres que claman justicia hasta el día de hoy y no la encuentran. Estamos un llamado a nuestras autoridades de gobierno, a nuestras autoridades de justicia, sin duda no se entiende qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Desde los siete años sufrió ovejámenes, clama justicia ahora y no la encuentra. Lamentable lo que está sucediendo, pero bueno. Damos la vuelta a la página y ahora vamos a hablar sobre otro tema tan importante acá en la Universidad Pública del Alto. Pues en estos días se ha ido trabajando ya tres carreras acreditadas y esta vez le toca al área de ciencias sociales, particularmente a la carrera de lingüística y idiomas, pero para esto hemos invitado al decano de esta área, así mismo a la directora, por lo cual le invito con un fuerte aplauso, por favor. ¿Cómo está señor decano? Bienvenido, adelante por favor, tome asiento. Señora directora, ¿cómo está? Adelante por favor, tome asiento. A ver, son varias carreras que han sido acreditadas, ahora le toca al área social, sin duda tan importante. ¿Cómo está señor decano? Bienvenido, buenas tardes. A ver, ¿cómo entendemos? Tengo entendido que están a un paso ya de poder llevar la documentación y no solo eso, sino que también la COV pueda acreditar sin duda esta carrera del área social. ¿Cómo está señor decano? Buenas tardes a todos los televidentes, también José, saludarte de parte de la decanatura del área sociales, juntamente aquí con la directora de la carrera de lingüística. Acabamos de terminar un evento trascendente para la carrera de lingüística e idiomas. ¿Cómo no? Nosotros como decanatura y como universidad sabemos bien que queremos la calidad académica de los estudiantes y docentes y vemos con mucho anhelo de acreditar una de nuestras carreras del área social. La carrera de lingüística e idiomas ha ido trabajando mucho en su autoavaluación desde el año 2018. Y en estos años, juntamente la directora, los docentes, estudiantes, han ido trabajando las comisiones, como lo dicen en la CUV, las diez comisiones de las fortalezas y debilidades que tiene nuestra carrera. Y nosotros estamos a pie firme para acreditar esta carrera. Esta mañana teníamos el informe de la autoevaluación hacia el vicerectorado, donde nos han calificado que tenemos el 80% de avance y estamos para mejorar en estos días más. Ya está la documentación avanzada, hoy se ha hecho la lectura de cada una de las comisiones. Nos hemos sentido muy felices el día de hoy. También, decir por otro lado, la decanatura de sociales, mi persona, juntamente todos los directores, centros, asociaciones, estamos enmarcando también de acreditar otras de las carreras del área. Está trabajo social, sociología, comunicación, psicología, historia, esas carreras, ciencias del desarrollo. Están en ese transcurso. Hemos ido trabajando en la parte académica, como se dice, día y noche. Como también en la acreditación está la parte infraestructura. Ya estamos, como decanato de sociales, creciendo ya, terminando la quinta fase. Y seguro en unos días también estaremos invitándoles a que hagamos esta presentación de este edificio tan bonito y para la sociedad. Gracias, señor Regano. Un fuerte aplauso, por favor, al área de ciencias sociales y particularmente a la carrera de lingüística e idiomas que se está preparando ya para lo que es esta acreditación ya con la presentación de su autoevaluación. Pero me imagino que ya, no sé, en estos días, me imagino que se irán ya a la COV a dejar esta documentación pertinente y a hablar de una próxima carrera acreditada. ¿Cómo está, señora directora? Bienvenida, buenas tardes. Coméntenos, sin duda, hace días atrás tuvimos con el reportaje de que están adecuando sus aulas, ya dando las condiciones a los estudiantes como nos refiere la COV, pero ahora ya con la documentación rumbo a su acreditación. Es así, muchas gracias, gracias por la cobertura que nos da, José Luis. Realmente la carrera de lingüística e idiomas está avanzando a pie firme. Esta mañana hemos tenido la visita del señor rector y vice-rector, quienes han dado el visto bueno a este avance del informe que se ha ido trabajando en las 10 áreas. Y bueno, como usted lo ha dicho, estamos también trabajando, defaccionando, remodelando, adecuando nuestros ambientes. Entonces, tenemos ambientes que tienen que estar, bueno, pues al servicio de nuestros estudiantes, ¿no?, para cuando volvamos también a las clases. Entonces, en esta semana estamos trabajando en esas actividades, no solamente en la parte de la infraestructura, sino también a la par con el informe que tenemos que presentar en la CUV. Excelente, muchísimas gracias, señora directora. Sin duda, un arduo trabajo que llevan a cabo docentes y estudiantes de esta carrera. Ahora se puede hablar de una próxima carrera que se va rumbo a la acreditación, pero no solo eso, ¿ah? Estamos hablando del área de ciencias sociales, la carrera de lingüística, una de las carreras que tiene bastante trascendencia, sin duda, es importante. Pero ahí está, está la presidenta acá, el decano del área de ciencias sociales, la directora, la señora Tancara, también importante. Ahora sí, se presentó la autoavaluación, querida directora. Muy bien, se presentan los documentos. ¿Qué viene ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es la visita de la CUV, del doctor Segovia, quien es el presidente de la CUV. Va a venir a ver nuestras instalaciones. También, el siguiente paso es ya llevar el informe a la CUV para que ellos puedan analizarlo y, posteriormente, la visita de los pares, de los pares académicos. ¿Qué día van a entregar la documentación a la CUV? Estamos en esa coordinación. Hoy, justamente, vamos a hablar con el licenciado de la CUV, quien nos va a dar el visto bueno, el día y la hora y la fecha, para que podamos llevarlo ya allá, a la CUV. Excelente. Vamos a estar nosotros también al pendiente, sin duda, para poder reflejar que se haga la entrega de esta documentación a Ventanilla, tenemos entendido, como hicieron las demás carreras, y, sobre todo, de que ya, pues, estamos, se puede decir, ya de una próxima carrera acreditada, señor decano. Sí, de verdad, nos sentimos muy felices. Ha sido un arduo de nuestros docentes, estudiantes, que han ido trabajando día y noche, inclusive, ya todos estos días, como se dice, nos hemos puesto la camiseta de la carrera de lingüística y también, ¿no?, desde el área de sociedades, siempre apoyando estas iniciativas. Se viene lo que es, como se dice, ¿no?, la visita, la primera visita que va a ser entre estas semanas, ya coordinados con la CUV. De verdad, estamos muy felices y en estos días ya estaremos coordinando también ya lo que es la entrega de la documentación, que es muy importante, donde ya vamos a ir empezando ya a tener nuestros padres evaluadores. Nos han expresado, tal vez, decirles algo anticipado, que van a ser padres académicos e internacionales, uno de Argentina y el otro podría ser de Perú o Chile. Estamos en ese avance, en ese avance con todos. Felicitar también a nuestras autoridades, queremos todo el apoyo de nuestro sector, vicerector, quienes están bien comprometidos con la carrera, con el área, a acreditar una carrera más, como no la carrera de lingüística e idiomas. Excelente, un fuerte aplauso, por favor, un fuerte aplauso. Señorita, ese es el trabajo que se da entre los estudiantes. Querida directora, tal vez podamos en nuestra lengua, tal vez informar a todos nuestros ciudadanos salteños que dirán, pero qué acreditación, qué, mi hija o mi nietita está estudiando esa carrera, pero qué va a obtener cuando sea acreditada esta carrera, o qué va a suceder. Adelante. La acreditación significa levantar el nombre de la carrera de lingüística e idiomas a nivel académico, en la infraestructura, para que nuestros estudiantes de los colegios, más adelante, tengan ese nivel, ese nivel, no solamente a nivel nacional, también internacional. La acreditación significa levantar el nombre de la carrera de lingüística e idiomas, excelente, ahí está, muy bien. La próxima carrera que se nos viene y será acreditada será la carrera de lingüística e idiomas, que estará con sus padres evaluadores internacionales. Estaremos nosotros también como medio televisivo al tanto de toda esta información, señor decano, sin duda, algo que es ministerio, ya tres carreras, viene la cuarta, la quinta, la sexta y sucesivamente. Las autoridades de acá de la universidad creo que están cumpliendo con el trabajo que se da para que muchas carreras sean acreditadas. Sí, es verdad que tenemos todo el apoyo de las autoridades. Cómo no decir la carrera, la cuarta carrera, acreditada la carrera de lingüística, estamos muy predispuestos, estamos, como hace rato lo reitero, trabajando día y noche en esto de la acreditación. Muchas gracias, de verdad, como se dice, hace rato preguntaba, ¿qué le vamos a dar con la acreditación? Le vamos a dar la academicidad, la excelencia académica de la carrera de lingüística, la comodidad. Cómo no decir también que nuestros estudiantes, el título que van a tener, van a valer a nivel nacional e internacional. Eso es lo que nosotros queremos como carrera de lingüística y como área social. Y cómo lo decir, de nuestra querida Universidad Pública del Alto, va creciendo. Hace rato escuchaba decir al sector, cuando hablamos de acreditar dos en las universidades, entre sectores decían, ¿cuántas carreras están acreditando? Miren, la universidad tiene 23 años de creación y miren, ya estamos acreditando ya cuatro carreras y cómo lo decir, cinco carreras que van a venir. Muchas gracias por estar viviendo y estamos ahí dispuestos a trabajar por nuestra área, por nuestra carrera. Excelente, ahí está por si acaso, señor decano. Para hacer una acreditación tienen que tener todas las condiciones de cuanto a infraestructura y lo están haciendo ese trabajo, ¿verdad? Ahora viene el tema de la documentación, se está cumpliendo, entonces vamos por el camino y aseguro que la carrera también de lingüística será acreditada y estaremos también nosotros presentes. Muchísimas felicidades, gracias señor Cano, gracias señor director. Pero nos podemos tal vez ir a una pausa, ¿no compañeros? Una brevísima pausa. Nos vamos a una pausa, ¿no? Una pausa pequeña, pero antes de irnos tal vez, a ver, perdón, exdirector de la carrera, directora, ¿cuál es el grito? Jess Gisari, ¿no? Ya. Jess Gisari, lingüística está aquí. Eso, vamos, vamos a hacer una brevísima pausa. Y enseguida retornamos con más del segundo turista. Gracias.